Salud, iniciamos el cafecito. Hola, buenos días. Aquí estamos para iniciar el cafecito en este viernes social. Viernes y el cuerpo lo sabe. El toque de queda es hasta las 10 o a partir de las 10, pero con circulación hasta la medianoche. Vamos a dar los buenos días al experto en cine, José de Laura, que está cada viernes con nosotros. ¿Cómo le fue el viernes anterior sin mí? Buenos días, buenos días, Tony, para ti y para todo el teleauditorio. Bueno, Tony, sobrevivimos. Es lo que tengo para disculparme. Te voy a brindar este cafecito virtual. Santo Domingo. Sobrevivimos. Salud con tu café. Sobrevivimos el pasado viernes. Estaba esperando tu retorno al programa, ya que la producción me debe una cena por todo lo alto. Una cena virtual. ¿Qué te parece? No, 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 no. Nosotros no hablamos de cena virtual. Hablamos de que si mis pronósticos coincidían con el Oscar, se me iba a dar una cena por todo lo alto. Oh, pero las pruebas están ahí, los programas están ahí. Coincidimos en eso, con relación a la entrega del Oscar del año 2020, pero que se entrega en el 2021. Pero, Tony, Hollywood es una maquinaria que nunca se detiene, nunca se para. Y de hoy yo te puedo señalar tres películas que estarán involucradas en lo que es el Oscar 2022. 2022, ¿qué tú crees? No, pero así no se vale. Eso está peor entonces que los números de la lotería. Ya tú tienes las que van a ser nominadas para el Oscar del próximo año. Pídeme tres títulos, pídeme tres títulos, que te voy a mencionar tres películas. Mira, el primero tiene que ver mucho con nosotros, los dominicanos. Es un musical exitoso en Broadway que ahora se va a llevar al mundo del cine. Se va a estrenar en salas de cine. Se llama In The High, dirigida por John Chu, el mismo director de Crazy Rich Asians, lo cual garantiza en cierta medida que este asunto de la cultura, una cultura, digamos, que extraña a los Estados Unidos, cómo se representa. Ya John Chu lo hizo con la cultura china, la cultura asiática y ahora lo hace con cultura latina. Esto es Washington Heights, 181 para arriba. Tú has ido ahí varias veces y has comprado habichuelas con dulce por esos sitios. Y he visto empanadas, he visto maíz cackeado ahí. Eso es un habito, pero en dólares. Entonces, de la 181 para allá, es Washington Heights. Y esta obra de Broadway, de Lin Manuel Miranda, pues recoge mucho de eso, de lo que aportan estas culturas caribeñas, sobre todo cultura dominicana, sobre todo cultura boricua, sobre todo cultura cubana, en el contexto de lo que es la Nueva York de hoy en día. Tendremos mucho caribe en esta película, en este musical, In the High. Y como está la celebración, digamos que, de lo diverso en el contexto interior de la sociedad de los Estados Unidos, a mí no me extrañaría que In the High primero se convierta en un gran éxito, en lo que es el verano cinematográfico. Esta película estrenará en junio en los Estados Unidos. Y que se convierta en un éxito ahí, en lo que es el verano de cine. Y que luego alcance varias nominaciones al premio Oscar, que ahora está privando, en que le pone atención al mundo entero, no solo a Estados Unidos. Y como esto es... Dame una segunda propuesta para el Oscar 2022. Bueno, la que sigue es una que se llama Don't Look Up. Es una película de Adam McKay. Él ha sido el director de películas como The Big Show o como Vice. Películas que han estado postuladas a los premios de la academia. Es la apuesta de Netflix para el próximo año. Yo no sé si con eso lo digo todo. Ahora, cuando te menciono parte del elenco de esta película, que combina, digamos, que la ciencia ficción con el thriller de acción. Leonardo DiCaprio encabeza el elenco de esta película. Cate Blanchett, ambos ganadores del premio Oscar. Meredith Strieff, que tiene una colección de premios Oscar en su casa. O sea, es un reparto de ensueño para esta película, que es una de las apuestas más fuertes que tiene Netflix. Para su plataforma y, por supuesto, de cara a lo que será el premio Oscar 2022. Don't Look Up, la segunda. Bien, la tercera obra que vas a postular para el Oscar 2022. Yo no la voy a postular, pero creo que los académicos la van a tomar en cuenta. Esta es Spencer. Spencer es el apellido de Lady Di, de Lady Diana. Es una película dirigida por el chileno Pablo Larraín. Es una producción americana, pero dirigida por Pablo Larraín. Ahí lo vemos en pantalla, Larraín. Y me parece que es uno de los mejores directores de América Latina contemporánea y uno de los mejores del mundo. Por eso lo eligen para dirigir estas cosas. Ya él hizo la prueba con Jackie. La película sobre Jackie Kennedy, la viuda de John Kennedy. Y Natalie Poeberman consiguió por esa película reconocimiento global. Esta película, Spencer, puede hacer lo mismo para esta que vemos en pantalla, que es Kristen Stewart. Ella conquistó medio mundo como protagonista de la saga de Twilight. Tú lloraste muchísimo, Tony, con eso. Ahí los vampiros y los hombres lobos y que no se pueden amar y cosas. Pero esta muchacha tiene un talento extraordinario. Kristen Stewart ya ha ganado premios internacionales por otras películas. Y desde ahora lo digo. Spencer, en donde ella personifica a Lady Di, a Lady Diana, le va a granjear muchísimos premios en donde quiera que esta película sea presente y a ella la va a colocar, por supuesto, donde ella se merece. En la élite de las mejores actores, de las actrices jóvenes de Hollywood contemporánea. Spencer es la tercera. Ya te dije tres. Quería la pausa ahora. Ya la iba. Vamos a una pausa comercial. En breve sigo conversando con José de Laura sobre cine. Estamos de vuelta con ustedes. Este es el Cafecito por Teleuniverso Canal 29. Hablamos de cine. Y vamos a lo nuestro. Vamos a celebrar las nominaciones y las pre-nominaciones que va logrando la película Malpaso. Que es de facturación dominicana. José. Así es, Tony. La temporada de premios internacional, digamos, concluye con lo que es el premio Oscar. Pero hay otras con tantas premiaciones. Tango más importante para nosotros como es el mismo Oscar. Ahora vamos a los premios platino. que son los premios más importantes del cine iberoamericano. Y ahí hay dos producciones dominicanas que están dentro de las más nominadas. Está Malpaso, la película de Manuel Valdés, con 12 pre-nominaciones. Hay que señalar esto, Tony. Son pre-nominaciones. Es decir, se anuncian varios meses antes de que conozcamos las nominaciones en sí, que son cinco por cada categoría. Malpaso tiene 12 pre-nominaciones, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Y la película Cabarete, también de producción dominicana, de Iván Bordas, tiene nueve pre-nominaciones, incluyendo lo de Mejor Película y Mejor Director. Los premios... Y esa película Cabarete ya se exhibió en nuestros cines. Sí, se exhibió muy brevemente antes de la pandemia en nuestras salas de cine. No tuvo, digamos, que el respaldo ni sonó tanto. Me gustaría ver la presentación. Sería interesante, sería interesante ver incluso que los propios productores se animen a reponer estas películas en la pantalla grande, ¿no? Brevemente, José, analízame, Malpaso, ¿cuál es la calidad? ¿Cuál es la fuerza que tiene? ¿Está en el guión, en la dirección o en la actuación? Tiene mucho de calidad. Tiene mucho de calidad en el guión. Tiene mucho de calidad en la puesta en escena. Y sobre todo el tema, porque es frontera dominico-haitiana y todo el drama que allí provoca la pobreza, la desolación, el tráfico de todo tipo de cosas. Creo que internacionalmente este tema de Malpaso puede estar muy bien colocado en la midilla de las principales agencias de prensa y de los votantes al Premio Platino. Hay que señalar, Tony, que el Premio Platino está organizado por EGEDA, que es la entidad de gestión de derechos de la producción audiovisual y por el CICCA, que es la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales. Así que deseamos muchísimos éxitos a los muchachos de Malpaso y Cabarete. Vamos a ver si conseguimos alguna nominación a premios platinos, que sería muy interesante para nuestro cine. Vamos a esperar que sí. Gracias, José. Siempre atinados tus comentarios y tus vaticinios en relación a lo que ocurre en el mundo del cine y ese desfile de premios o de premiaciones que existen durante todo el año. Vamos a esperar entonces que esas películas que has mencionado, Malpaso y Cabarete, tengan buena acogida de los expertos de las distintas academias que valoran la producción de cine a nivel mundial. Vamos a una pausa comercial. En breve estaré conversando sobre migración. Hay novedades en migración. Y atento a lo que va a decir nuestro experto en la materia, Beraldo Peña. Bueno, los próximos 15 minutos lo voy a destinar a escuchar los consejos, las opiniones del experto en migración, Beraldo Peña, que me tiene de nuevo por ahí. Beraldo, buenos días. Buenos días, Tony Rodríguez. Buenos días a cada uno de los fieles seguidores, Tony, que tenemos. Ya nosotros hoy ya tenemos seguidores que estoy sorprendido porque de donde quiera que voy, a veces me dicen, quítese la macarilla porque tú sabes que con la macarilla no te conozco. Ah, usted es del programa, pero oye lo que me dicen. Usted es del programa con Tony Rodríguez. O sea, que todavía me falta mucho para llegar ahí, pero vamos en el camino. Vamos en el camino. El decirle que hoy vamos a continuar, Tony, con el contenido del viernes pasado. El viernes pasado traemos un tema muy interesante, y es, ¿qué sucede si yo me divorcio en un proceso de una petición? ¿Qué va a pasar conmigo? O sea, ¿qué puede suceder? Entonces, estábamos viendo que usted puede hacer un matrimonio tanto con un residente como con un ciudadano norteamericano o una ciudadana y viceversa. Entonces, ¿qué resulta? Eso se puede dar, Tony, porque eso es normal. O sea, entre dos personas, incluso dentro de los parámetros que tiene migración en los Estados Unidos y en todas las partes del mundo, está contemplado el divorcio, porque se pueden dar circunstancias y situaciones que la persona no se entiende, discuten, pelean o hacen cosas y se divorcian. Déjeme portar algo sobre eso, Geraldo, y es que muchas veces hay personas que se enamoran del personaje que nos llega desde Estados Unidos. Pero cuando usted se casa y llega allá y ve cómo se vive, cuál es el ambiente allá, dice, pero no, esto no fue lo que me prometieron. Y ahí pueden surgir las desavenencias. Mira, nosotros tenemos el caso más reciente que yo pude manejar. Es un caso de esta persona que se tratan, que se conocen, que lo hacen a través de las redes sociales, que tienen una relación de mucho tiempo, de quizá hasta de años, meses. Tengo un caso, tuve que durdé antes de la pandemia, durante la pandemia, después de la pandemia. O sea, que la cosa se ha flexibilizado, pues la persona viene porque ya tienen un vínculo, una relación a distancia. Entonces se vienen a conocer para casarse, porque tomaron una decisión donde se van a casar. Se da el caso que cuando la persona viene, se conocen y se hicieron todo el proceso del matrimonio. Pues déjame decirte que el matrimonio solamente duró tres días. Porque ahí mismo se dieron cuenta que pasó un inconveniente en la luna de miel en el hotel y ahí se debarató ese matrimonio. O sea, que esas son situaciones que se dan. También se van a dar... Pero ahí no hay viaje en ese caso. No, ahí se cayó el viaje. Eso es lo que te digo, que hay situaciones que se dan, que han en el proceso, después de someter los documentos, después de que la persona llega a los Estados Unidos, que le van a dar su residencia, temporal por dos años y también se da con la persona que tiene residencia ya permanente. Entonces son situaciones que tenemos que saber qué vamos a hacer. Pero lo más importante es cuando este divorcio se da en el proceso. O sea, ya yo me casé, sometieron mis papeles. En ese momento es un hecho. O sea, me divorcié por la razón que sea, pero los papeles están dentro ya de la... de migración. Ya se depositaron esos papeles. Eso es una situación. La otra situación, Tony, que se da es... Ok, me avisaron. Me acaban de avisar y voy allá a Estados Unidos y resulta que tengo problemas. Lo que usted acaba de decir, no me gustó. Tengo ciertos inconvenientes, no me siento bien. Las razones que sea, puede darse esa. Entonces, ahí viene el divorcio. Y son situaciones que se quedan, la persona no sabe qué hacer porque está pasible a una deportación cuando es allá. Pero vamos a comenzar para darle un resumito rápido de si sucede aquí, porque también sucede aquí. O sea, nos casamos. La pareja está en República Dominicana, ¿verdad? Entonces, por la razón que sea, usted descubrió lo que no le gustó o cualquier cosa que pasara, usted dice, no, vamos a divorciar y vamos a dejar esto. Puede ser que lo tome usted como lo tome la persona que está allá y deciden dejar esa relación. Entonces, ¿qué sucede ahí? Lamentablemente, si la persona que está allá decidió que eso no va a funcionar, por el caso, no va a seguir. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque ese es un tema delicado donde el mayor afectado es la persona que está fuera de los Estados Unidos. Porque si no hacen nada y dejan eso, Tony, en un limbo que ni llevar un papel, nada, el proceso continúa normal. Le van a enviar documentaciones, o sea, cartas, diciéndole que usted tiene que qué pasa, que usted no ha mandado eso y le van a dar una fecha tope o límite para que usted envíe o prosiga con el proceso. Y le van a decir en esa comunicación que si usted dura más de un año sin usted hacer nada en el proceso, pues el proceso se cae solo. Eso es correctísimo y eso está abierto. A la gente le llega su comunicación y le dice, mire, ya usted se desvinculó, ese caso se cayó. Para que usted pueda de nuevo optar por una residencia, usted va a tener que comenzar el proceso de cero otra vez. Pero resulta que usted tiene un divorcio con una persona que ya usted no va a tener relaciones con ella y que eso se quedó ahí. Y usted mañana, Tony, decide casarse de nuevo o decide ir a solicitar una visa de paseo y usted dejó eso en el aire. Usted tiene problemas en el consulado porque eso está latente. ¿Por qué está latente? Porque nadie informó nada del consulado, no supo qué fue lo que pasó, el asunto lo dejaron ahí. Entonces, ahora usted tiene que informar, mire, porque yo me divorcié, pasó este problema, pasó esto. Pero ya hay una duda. ¿Qué es la recomendación, Tony? Si usted está en un proceso de petición y ocurre un divorcio estando una de las parejas en República Dominicana y decide encerrar ese caso, comuníquenlo de una vez al consulado diciendo que ya ese caso ustedes no lo van a seguir, que ese caso usted lo va a declinar por las siguientes razones. Entonces, usted justifica y eso para que usted limpie su perfil, vamos a llamarlo así, en el consulado y mañana cuando usted se case de nuevo y le hagan una petición, o cuando usted quiera solicitar una visa B1, B2, que eso es la visa de turismo, usted no tenga problema y no vaya a ser cuestionado porque no se sabe qué pasó en esa situación. Eso es un caso muy, pero muy importante y eso es muy común. Cuando ocurre, cuando ocurre verás lo que ya la pareja ha logrado fijar residencia en Estados Unidos y a poco tiempo se produce la separación o se produce el divorcio, ¿qué estatus tiene la persona que se ha beneficiado con la residencia? Con esa residencia, mire, ese es el otro, ese otro caso que va a depender mucho de la circunstancia y con quién, si es residente o ciudadano, pero está bien, viene el divorcio, usted llegó a los Estados Unidos y usted se divorció allí, usted se va a quedar igualmente porque recuerden que cuando usted tiene una residencia temporal por dos años, a los dos años tienen una cita, Tony, allá los dos, donde le van a evaluar el matrimonio para ver si eso es un matrimonio de verdad o si fue un matrimonio solamente para residencia. Ellos van a investigar eso a fondo a los dos años, pero que resulta, no llegaron los dos años y usted se ha divorciado, usted se puede divorciar, eso no, no es un impedimento, lo que hay que justificar, Tony, es por qué ocurrió lo que ellos van a investigar, porque puede ser que usted lo haya hecho por violencia, allá, y se lo dan tanto al hombre como a la mujer, ¿me entienden? O sea, eso es bueno, allá el hombre tiene el mismo derecho que tiene la mujer en violencia, intrafamiliar, porque puede ser que el hombre sea, yo te traje aquí y como yo te traje aquí, tú tienes que someterte a mí porque fui yo que te hice el viaje, como le dicen. O sea, tú eres mía, mía de mi propiedad. Exactamente, y eso se da tanto con el hombre como la mujer, hasta que llega un punto que la situación explota, entonces cuando eso explota, ahí hay que justificar muy bien para usted poder optar por una residencia permanente dentro de los Estados Unidos, porque si no usted es pasible de una deportación, porque van a entender que usted lo que hizo fue un negocio y usted consiguió una residencia por esa situación, entonces le van a calificar el matrimonio de fraude y ahí la persona va a tener consecuencias de deportación. Por eso te digo que si los residentes tienen una carga fuerte, igualmente que no tan fuerte como si fuera un ciudadano norteamericano. Entonces, ¿qué hacer en esa situación? Mire, allá hay departamentos tanto de violencia intrafamiliar como violencia o agresiones por situaciones que se den fuera del matrimonio. O sea, una persona que es agredida por una situación de violencia que no tiene que ver con el matrimonio, también hay una protección y hay una facilidad para ese tipo, o sea, hay ese tipo de visa. Está la visa U y está la visa Bauer, como se llama. Entonces, ¿qué resulta? Vamos a ver a cuál de las dos uno se acorre, pero cuando es dentro del matrimonio, si usted se divorcia dentro del matrimonio porque hubo algún tipo de violencia, que es lo que yo le digo a la gente, la violencia no tiene que ser tonifísica, o sea, no tiene que ser a base de golpes. Puede ser normal, puede ser moral. Puede exactamente, psicológica, hay todo ese tipo de violencia que es tomada en cuenta. Usted puede estar secuestrado o secuestrada allá en una casa porque la persona que le hizo su papel y entendió, como usted estaba diciendo, que usted era una pertenencia, o sea, usted es un inmueble o un mueble más de esa persona, un mueble porque se mueve, entonces lo van a tomar como un objeto. Entonces, ese tipo de persona también son protegidas. Ahora bien, las personas tienen miedo de denunciar, las personas les cogen miedo a hacer una denuncia porque creen que van a ser perseguidos o va a tener ciertas situaciones dentro de su familia. Bueno, mire, usted está en los Estados Unidos, aquí hay que jugarse la tona porque o usted acepta un divorcio común y corriente para que se descubra que usted lo que fue allí fue por un fraude o que ese matrimonio no tenía ese problema, entonces usted va para deportación. Lamentablemente va a deportación porque la calificación no va a ser buena. Ahora, usted tiene que ser responsable y usted decir, sí, yo he sido maltratado o maltratada, yo llegué aquí, nosotros no teníamos problemas, pero después que yo llegué aquí, ese hombre cambió, esa mujer cambió. hay una serie de elementos que van a influir directamente sobre ese divorcio, entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Defenderse usted y defender su estatus legal dentro de los Estados Unidos, que sería aplicar para esa residencia. Eso se puede dar en cualquier momento, porque también Tony se puede dar luego de los dos años, ¿entiendes? Usted tiene un tercer caso y pasó también los dos años. Cuando usted recibe esa tarjeta, puede darse, mira qué coincidencia, en el transcurso que usted pasó los dos años y usted está esperando esa residencia permanente y todavía no le ha llegado. Bueno, entonces, son situaciones que la persona tiene, pero que deben de ser enfrentadas. El divorcio, la separación se puede dar, Tony, en cualquier estado de causa, no importa el proceso por donde estemos pasando. Lo único que hay que enfrentar, consecuencia, perdón, de futuro, tanto en la República Dominicana, o sea, una persona que esté aquí en República Dominicana o en cualquier país del mundo que no es dentro de los Estados Unidos, como también las personas que están dentro de los Estados Unidos, porque se puede dar el caso que una persona entre a los Estados Unidos de manera legal, Tony, se case allí, o sea, no entró con su visa normal, conoció a un ciudadano y por, qué sé yo, cosas de la vida, pues se casaron. También se le puede dar la misma situación que es diferente a si usted se casara aquí y le hiciera una petición aquí donde todo el proceso se va a hacer allí, donde usted va a hacer un cambio de estatus y donde usted se le van a pedir toda la documentación dentro de los Estados Unidos, o sea, sin tener que salir fuera de los Estados Unidos. Ahí también se puede dar esa situación y ocurre eso. Me gustaría ver algo, porque no tenemos mucho tiempo, que más adelante tocamos ese tema del ajuste de estatus, pero tengo una pregunta dividida en dos. ¿Cómo van fluyendo en el consulado de Estados Unidos aquí las solicitudes de visa para turismo y las citas para visado con residencia? Miren, ellos están enviando ya los correos, te lo puedo decir, nosotros tenemos ya clientes que les solicitamos el proceso de la visa para, no para los de turismo, sino aquellas personas que van a entrar de manera permanente o con residencia de Estados Unidos. Está fluyendo, no tan rápido como mucha gente está diciendo, pero tampoco tan lento como otros están hablando que eso está, no, no, no. Está dentro de un proceso de acuerdo a la pandemia pues se va moviendo y van trabajando sin ningún tipo de inconveniente. Con relación a lo que son la visa B1, B2 de turismo están trabajando ya el consulado abrió con eso. Lo único que esas citas la están poniendo para octubre, esas citas están cayendo en octubre, septiembre, está lejos, está un poquito lejos, pero no tenemos ahora mismo aval para decir, mira, el comportamiento consular es este y este después de la pandemia porque nadie ha ido todavía. las personas van a comenzar a visitar el consulado a partir de septiembre de este año en adelante que las citas están ahí para visa de turismo, que eso es lo que se está trabajando en el otro aspecto, pero siguen la visa normal para los niños, los menores de 14 años se la están facilitando y responder Tony rapidito una pregunta que me acaban de hacer y para tenerla ahí y responderle a la señora que me escribió, mire, si ya usted fue con sus niños a buscar visa el año pasado o anterior, o sea, antes de cerrar al consulado y se la negaron, lamentablemente los niños no califican ahora para optar por una visa cuando uno o ambos padres tienen visa de 10 años, lamentablemente es un requisito que ellos pusieron y no se la van a dar, ¿entiendes? ¿nos vamos, Tony? Dame las coordenadas, a ver algo. Estamos en el 8904-8872, por favor, escríbame, 809-904-8872, decirle, mire, no le puedo coger el teléfono porque es que estoy en el programa, entonces, se me dificulta, 809-904-8872 en la Emilio Ginebra número 7 del Sánchez Julia, al ladito ahí del Hospital Cabral Ibaez. Buen fin de semana, Tony, muchas bendiciones para todos y encomendarnos cada día más. Cuente con lo que viene de la capital, que eso va a llegar y a Lourdes también. Bien, muchas gracias a Veraldo Peña, experto en migración, cada viernes con nosotros en el cafecito que aquí despide.